Hola, en esta presentación hablaré sobre las instrucciones de movimiento en rapid, el lenguaje de programación para los robots de ABB. Este vídeo forma parte de un conjunto de mini tutoriales sobre el lenguaje rapid. Los objetivos de la presentación son por un lado conocer las instrucciones que permiten realizar los movimientos de los robots, comprender sus diferencias, así como ver varios ejemplos sencillos de programación que permiten realizar movimientos no lineales, lineales y circulares. La instrucción move apps j o j permite mover de forma no lineal, es decir, mueve independientemente cada uno de los ejes del robot a un valor objetivo. Necesita que le especifiquemos una posición objetivo del tipo joint target, este es un tipo de datos compuesto que vimos en un vídeo anterior. También necesitará que le indiquemos los parámetros relativos a la velocidad y a la zona de precisión, así como la herramienta. Aquí vemos un ejemplo de código que hace que el robot se mueva a tres posiciones determinadas, como podéis observar los movimientos no son rectilíneos y además si os habéis podido fijar, si no reproduzco el vídeo de nuevo. Si os podéis fijar, en este caso la pinza no alcanza exactamente los puntos que aparecen indicados. Esto es porque las posiciones que se indican son sobre las posiciones de las articulaciones y esto nada tiene que ver con la herramienta que tiene el robot. Y por tanto esta no está siendo tenida en consideración, ¿vale? Como será el caso que vemos a continuación. La instrucción move j o move j realiza también un movimiento no lineal, pero la diferencia con respecto a move abs es que ahora el punto a moverse no se indica a partir de los valores de los ejes, sino que se indica a través de un sistema de referencia con su posición y orientación dados por un punto. Es decir, que el punto es del tipo RobTarget, es un tipo de datos que vimos también de nuevo en el vídeo anterior. El resto de elementos de la instrucción son idénticos. Aquí vemos un ejemplo de código en el que el robot hace que se mueva las cuatro posiciones determinadas y como podéis observar los movimientos no son rectilíneos y por este motivo la pinza no sigue una trayectoria rectilínea. Lo voy a repetir de nuevo para que lo veáis. La primera de las instrucciones ha sido move j, pero podría haber sido por ejemplo cualquier otra instrucción también, claro. La instrucción move l tiene exactamente los mismos argumentos que la instrucción move j, ¿vale? Pero en este caso lo que hace es mover de forma rectilínea. Acepta también en este caso el punto a poder o a alcanzar mediante un tipo de datos del tipo RobTarget, ¿vale? Pero como digo lo hace mediante un movimiento rectilíneo. Aquí vemos un ejemplo muy similar al anterior, pero como podéis observar en este caso los movimientos ahora son todos rectilíneos, es decir, la herramienta pasa justo por la recta o la trayectoria definida, ¿vale? Además, la primera de las instrucciones la he puesto como move l, aunque podría haber sido por ejemplo también una instrucción move j para simplemente tratar de alcanzar ese primer punto con un movimiento no rectilíneo en este caso. Pero bueno, aquí en el ejemplo he puesto una instrucción move l. La instrucción move c define un movimiento circular. El movimiento se define a partir de la posición actual del robot, un punto que pertenece al círculo y el punto destino. En realidad sólo necesitamos pasar el punto del círculo y del destino, que son los dos argumentos, los dos en este caso del tipo RobTarget. En Robot Studio, dos movimientos rectilíneos contiguos pueden convertirse a un movimiento circular. La instrucción sólo permite realizar en realidad sólo segmentos de círculo y por tanto para realizar un círculo completo debemos de concatenar dos instrucciones de movimiento circular, como a continuación veremos. Aquí vemos un ejemplo de código que permite realizar un círculo completo. La primera instrucción realiza un movimiento no alineada la posición T4, que sería esta de aquí. Pero después, la realizamos un movimiento circular a la posición T2, que sería esta de aquí, pasando en este caso por T1. Y después realizamos de nuevo otro semicírculo para alcanzar la posición T4, pero pasando por la configuración T3. Las instrucciones de movimiento tienen una serie de argumentos opcionales. Aquí os muestro la sintaxis de las instrucciones de movimiento que hemos visto anteriormente y en concreto os he incluido los argumentos que considero que son los más relevantes y que además son los mismos para todas las instrucciones de movimiento. Por ejemplo, podemos especificar la velocidad del TCP con el argumento V de velocidad, así el tiempo en segundos que queremos que tarde la trayectoria con argumento T. La zona de precisión se puede ajustar mediante el parámetro Z de zone. Un argumento importante suele ser el objeto de trabajo o el working object o W o BJ, esto hemos mencionado anteriormente de hecho, y se trata de un sistema de referencia que permite reajustar la trayectoria en función del objeto de trabajo. Y por ejemplo, esto nos permite trabajar con la misma trayectoria, pero con el objeto de trabajo en diferentes zonas de trabajo. Cuando un robot tiene que transportar objetos delicados, es probable que nos interese controlar no sólo la velocidad, sino también la aceleración máxima y la pendiente de la aceleración, es decir, el jerk. La instrucción ACC set, vale, permite limitar el valor máximo de la aceleración y también regular la rampa de aceleración, su derivada. Aquí mostramos el perfil de aceleración para tres posibles configuraciones. En la primera, el robot se mueve a una aceleración máxima y en el menor tiempo posible, que es la conversión por defecto, con cien cien. En los otros dos ejemplos se limita, por ejemplo, por un lado, el valor de la aceleración máxima, pero no su rampa, vale, mientras que en el otro se limita la rampa, pero no el valor de la aceleración máxima. Al realizar una trayectoria suele ser conveniente realizar una maniobra de aproximación a un punto, y esto puede hacerse con la instrucción OFFS, que lo que permite es establecer un desplazamiento de un punto relativo a otro sistema de coordenadas, en este caso del tipo ROPTARGET. Por ejemplo, podemos definir un movimiento no lineal de aproximación a veinte milímetros del punto de interés de uno, con una instrucción del tipo MOVJ, a una velocidad rápida, y una precisión, por ejemplo, en este caso de zeta cinco. Una vez alcanzado este punto de paso, entonces lo que podemos es movernos con un movimiento rectilíneo al punto de interés con una velocidad más lenta y con mayor precisión, pero sólo hemos necesitado definir una posición del tipo ROPTARGET, que es T1, y el resto lo hemos hecho mediante un desplazamiento o offset, indicándole que queríamos movernos veinte milímetros por encima de esta posición. Bien, en esta presentación he explicado el uso de las instrucciones de movimientos de rapid y sus parámetros principales. Muchas gracias.